Música Hola buenas que tal Hoy voy a hacer para mañana macarrones con lomo y pan y tocino de bellota Mira, bueno iba a hacer macarrones y cuando he ido a echar manos me quedaba muy poquito digo bueno pues lo hago con espirales 300 gramos de espirales una cebolla cortada pequeñita una cebolla bastante grande yo en este caso pues bueno, es congelada un dente de ajo cortado pequeñito y aquí he picado medio kilo de lomo lomo de dos colores que es más meloso tengo un resto aquí en la nevera de unos trocitos de panceta de esta de tocino de bellota que esto le da muy buen sabor lo voy a hacer con tomate frito con cebolla que es de Lidl, me sale súper económico y es que es buenísimo, no es nada dulzón como no le voy a poner orégano sal, aceite de oliva un poquito de vino blanco y agua yo os voy a decir las medidas exactas para que os hagan unos macarrones bien ricos empezamos eligiendo sofreír le damos un poquito más de tiempo y le ponemos aceite de oliva ahí el culete como siempre os digo pues empiezo haciendo la comida de mañana porque estoy muy cansada hoy me he llegado de trabajar me he sentado, me he roneado un poquito y se me ha echado el tiempo encima pero si hago la cena ya no hago los comidas de mañana entonces primero eso hacemos la comida de mañana voy a poner la cebolla y el ajito así, en frío así ya pues va soltando su aroma y también voy a sacar unas especies que compré en Lidl esta semana estaban con la semana de Italia y pone arrabiata a ver, picaron mica mucho porque hoy lo he probado a mediodía y la verdad no picaba nada pero bueno le voy a poner eso bueno pues nada ahí que se vaya sufriendo un poquito mientras vamos cortando el cocino de bellota que le da súper buen sabor y lo voy a cortar así a trocitos pequeños luego esto queda transparente es que ni se ve pero sí que se nota queda bien rico y yo la verdad que con lomo no lo he hecho nunca iba a comprar cabeza de lomo pero hoy la verdad que estaba más barato el lomo pero bueno entonces vale a lo más barato ahí lo tengo ahora ahora esperad que se sofríe la cebolla lleva 4 minutos muy sofrita no está pero ya le vamos a poner la carne para que se vaya haciendo a la misma vez ahí la vamos desmontando bueno ya se va desatiendo más voy a poner la sal un poquitico más y ahí lo vamos a tener hasta que la carne esté bien deshecha y que nos cambie el color y al mismo tiempo le pongo el tocino de bellota que va a ir soltando la grasita pues ahí lo vamos a dejar ahora pues no sé yo creo que unos 5 o 6 minutos más va a tener bastante lleva 5 minutos la carne ya ha cambiado de color lo vamos a poner en el orégano pues como una cucharada sopera y media y también le voy a poner esto que os he dicho el arrabiato y se lo voy a poner así ahí que vaya soltando el aroma del orégano voy a dejar un par de minutos hay mucha gente que me dice Mario no es eso que te centra la báscula es que no puedo evitarlo es que me encanta porque si me hago así no me sale igual de bueno además la báscula pues ya no me funciona ni me preocupo lo peso con otras cosas y ya está con otras básculas y ya está se nos ha acabado pero ya os digo yo es que muevo y si no hago así pues no me sale bueno venga ahora le vamos a poner el vino blanco un buen chorrete venga va todo lo que queda como se dice a poca salud ninguna y ahora vamos a dejar ahí que cocine mirad esto del vino es que hay niños para aquí para allá a ver el alcohol evapora el vapor lo dejamos el alcohol se evapora no pasa nada pero bueno que si no queréis pues no le pongáis le da muy buen sabor y ya está yo ya voy a ir abriendo el gote del tomate tengo medio kilo de carne la cebolla y eso bueno esto hace 570 gramos vale y siempre cojo la mitad de pasta pasta 300 y medio litro de agua bueno pues le ponemos ya el tomate ahí está si no pues le ponéis que mate natural y ya está lo tenéis más rato y ya está y ahora como siempre de la olla exacta pues cojo el medio litro de agua se lo pongo aquí al bote este que se puede decir que está lleno entonces una medida de agua del bote ahí la pasta movemos sus 300 gramos salen 4 platos 4 o 5 platos bien hermosos porque son 100 gramos por persona pero tenemos que contar la carne añadimos un poquito más de sal y cancelamos cancelado y ahora como hemos estado cocinando a 180 grados me voy a esperar un poquito para programar que baje un poquito la temperatura porque si ahora mismo la cerramos es lo que pasa que lo voy a cocinar a 130 grados ella va a detectar que ahí hay más temperaturas que no nos van y se va a poner a descontar y entonces no nos va a cocinar vale pues venga vamos a esperar un poquito ya he perdido un poquito de temperatura y ahora vamos a elegir bueno mirad a mí me gusta ponerle pasta pasta ajuste el tiempo de cocción pero si lo ponemos los 12 minutos que trae luego hay que despresurizar porque si no ya es que se pasa del todo pues yo le pongo 8 minutos el proceso de cocción comienza y dejo que se despresurice sola y ya está quien no tenga esta opción pues menú cocina 7 minutos y despresurizar o menú guiso 130 grados presión 2 y despresurizar vale y ya está pues nada a esperar a mí me gusta la pasta muy hecha si le gusta más al dente pues entonces tienes que ponerle menos tiempo bueno pues nada a esperar que se termine ya acaba de despresurizar y lo encontramos así pues movemos y ya tenemos esta rica pasta que ahora lo que voy a hacer es sacarlo ya porque esto aguanta muchísimo el calor mira que pinta aquí lo tenemos ya y lo primero que voy a hacer es rellenar estas cazoletas que tengo aquí como siempre tengo veis relleno una y otra y esto es pues para mis hijos como sé que les gusta mucho pues ya le preparo ahí ya tengo estas dos y ahora pues ya lo pongo en la bandeja que lo voy a poner que lo voy a poner para mañana con la intención de gratinarlo me pasa una cosa pues pensaba que tenía queso para fundir y no tengo entonces pues no hay problema tengo aquí granada y esto y esto es lo que le voy a poner lo pongo así canetito y mañana pues nada le pongo un platito de aquí y lo otro pues nada para cenar bien de queso ahí así se funde y ahora pues nada también le pongo a estas y ya lo tengo que tengo pues tengo los macarrones de estos para mañana y tengo para mis hijos ¿vale? pues ya está pues yo dejo hoy esta receta que os digo que va a encantar sobre todo con el puntico ese del tocilito de bellota que le da un sabor bien rico bueno pues nada así me despido hoy espero que os haya gustado muchísimas gracias y hasta mañana